Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, sintetizó los esfuerzos que ha realizado el organismo impulsando una estrategia basada en cinco objetivos prioritarios. Terminar las obras inconclusas, poner en práctica una política de transparencia, mejorar la atención de los derechohabientes en los 21 servicios seguros y prestaciones, sanear las finanzas del instituto y consolidar un modelo de prevención en materia de salud. Explicó que durante la pandemia del COVID-19 se han atendido a más de 40.000 pacientes con un incremento de 2.581 camas disponibles y aumento del 150% en ventiladores. Añadió que ya están terminadas obras inconclusas y se instalaron 10 quirófanos y una nueva área de urgencias en hospitales de la Ciudad de México, al tiempo que se están superando litigios heredados que dificultan la operación de algunas unidades médicas. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México